O sea que si queremos palabras de Cristo autorizando el Antiguo Testamento, las tenemos. Si queremos palabras de Cristo autorizando el Nuevo Testamento, las tenemos también. Bueno, feliz sábado entonces. Quería compartir con ustedes un tema breve, no muy complicado. Un tema bastante sencillo en realidad, que surge a través de una pregunta que me hizo mi hijo esta semana. Él me preguntó, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia, los libros de la Biblia, son los libros que tienen que estar ahí? Que no faltan y sobra nada. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la Biblia? Es la palabra de Dios. Y es una pregunta muy válida y muy interesante, y que nos la hemos hecho todos nosotros. Va, yo calculo que todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez, de cómo sabemos nosotros que la Biblia, los libros que están en la Biblia, son los libros que tienen que estar ahí, ¿no? Que no, que realmente es la palabra de Dios, ¿no? Entonces me pareció una pregunta muy interesante, que si bien nos la hemos hecho muchas veces, a veces pasamos por arriba estas cuestiones, ¿no? Y no nos tomamos mucho tiempo. Yo respondí de manera muy sencilla en ese momento a la pregunta, pero después me quedé meditando en eso y digo, qué bueno sería poder tener el fundamento bíblico de por qué lo que nosotros hoy llamamos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Así que de eso va el tema de esta mañana. Voy a arrancar hablando un poquito del Antiguo Testamento. Ustedes saben que cuando Cristo vino a la Tierra, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo, ya estaban las Escrituras, ya estaba el Antiguo Testamento. Digamos que ya existía lo que hoy llamaríamos un canon del Antiguo Testamento. Un canon vendría a ser una biblioteca aceptada como la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo llamaban los judíos y cómo llaman hasta el día de hoy los judíos a ese canon del Antiguo Testamento? Ese canon del Antiguo Testamento tiene un nombre muy particular que es Tanaj. Tanaj, así como suena. La palabra Tanaj, que es una sigla, no sé cuántos de ustedes saben lo que es una sigla. Una sigla viene a ser una palabra formada por las iniciales de varias palabras, o con las primeras letras de varias palabras. En realidad es un conjunto de tres palabras, Tanaj, que es el conjunto de la palabra que se escribe Torá, que representa a todos los libros de Moisés, o la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia. O sea, la T de esa palabra viene de la palabra Torá. Después la N, que está en el medio de esa palabra Tanaj, esa N viene de la palabra Nevi'im, que significa profetas, profetas, que incluye a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y después la letra final, que en esa sigla o en ese acrónimo es Tanaj, esa última letra, que es la letra Kaf, o vendría a ser como una K o una C de casa en nuestro español, que esa última letra viene de la palabra Ketuvim, que significa escritos. Y esos escritos involucran mayormente los libros poéticos, los libros como Salmos, Proverbios, Cantares, algunos libros proféticos también, como el libro de Daniel. Pero digamos que la Biblia del Antiguo Testamento para los judíos estaba dividido en esos tres grupos, que era la Torá, los profetas y los escritos. Y en esos escritos, obviamente, estaban los escritos más prominentes, que eran los libros poéticos como los Salmos. Entonces, con respecto al canon del Antiguo Testamento, no hay controversia básicamente histórica. O sea, todos saben qué conjunto de libros eran parte del Tanaj en el Antiguo Testamento, en la época de Cristo. De hecho, Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, enumera esos libros. Y todos saben qué libros forman parte, y son exactamente los mismos libros que forman parte del Antiguo Testamento de nuestra Biblia que tenemos en nuestra casa. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo validamos que ese conjunto de libros eran la palabra de Dios? Bueno, Cristo valida ese conjunto de libros, y lo vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Estas palabras de Cristo son cuando Él volvía por el camino a Emmaús, y se encontró con esos discípulos que iban desilusionados, se iban de Jerusalén, y Jesús los quiso consolar, diciéndoles que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Entonces dice que le empezó a explicar con las Escrituras acerca de la misión del Mesías. Y vamos a leerlo, dice así, Lucas 24, 44 y 45, dice, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, Nebíim, y en los Salmos, Ketuvim, el Tanaj. O sea, acá Jesús está mencionando el canon del Antiguo Testamento de los judíos del primer siglo. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿cómo saben ustedes que los libros del Antiguo Testamento realmente son los que tienen que ser? ¿Cómo sabemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? No simplemente porque los judíos los agruparon de esa manera, sino porque Jesús sancionó ese canon que existía en el primer siglo, mencionándolos de esta manera, la ley, los profetas y los salmos, que es básicamente la misma estructura que tiene el Antiguo Testamento judío hasta el día de hoy. Es el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos, solo que los judíos por ahí tienen varios libros que están agrupados, por eso son menos libros los de los judíos que la Biblia cristiana. La Biblia cristiana se paró en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ha hecho ciertas separaciones de libros, pero básicamente es exactamente el mismo conjunto de libros sagrados que tenían los judíos en la época de Cristo, es el mismo conjunto de libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento. Así que acá tenemos palabras de Cristo que validan ese conjunto de libros, así que podemos estar tranquilos con respecto al Antiguo Testamento. Pero nos vamos a meter con el Nuevo Testamento, que para mí es la parte más interesante de toda. ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento que tenemos es la Palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente este conjunto de libros Dios los escogió para que formaran parte de su Palabra en el Nuevo Testamento? Vamos a mencionar a algunos de los autores, o en realidad vamos a mencionar a todos los autores del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron Mateo y Juan? Dos de los evangelistas que cuentan la vida de Cristo. Tanto Mateo como Juan eran apóstoles de Cristo, compartieron con él, fueron de los más allegados. Mateo fue el cobrador de impuestos, que fue llamado por Cristo, y Juan fue aquel que se recostaba en su pecho, el discípulo amado. Ellos son dos de los que cuentan el relato del Evangelio. Pero aparte de Mateo y Juan están Marcos y Lucas. Y Marcos y Lucas no fueron apóstoles de Cristo, no fueron apóstoles, pero fueron discípulos de Cristo. Ustedes saben que los seguidores de Cristo eran más de 12 personas, eran muchos más. Y tanto Marcos como Lucas son mencionados en Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 12 y 13 se menciona a Marcos, que es conocido también como Juan Marcos. Y Lucas es mencionado en Colosenses 4, versículo 14, en segunda de Timoteo 4, 11, en Filemón 1, 24, en varias de las cartas de Pablo es mencionado Lucas. Tanto Lucas como Marcos son personas que fueron discípulos de Cristo y que conocieron a algunos personalmente a Cristo y otros, en el caso de Lucas, no se sabe si lo conoció personalmente a Cristo, pero sí que conoció a las personas que estuvieron con Cristo y que es contemporáneo. Entonces los cuatro evangelios son personas que prácticamente convivieron con Cristo. Vamos a leer un pasaje para ver esto de Lucas, de que Lucas quizá no convivió con Cristo, pero sí entrevistó a las personas que convivieron con Cristo. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente, Oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Este Lucas, que era un médico colaborador del apóstol Pablo, él no dice que él vio con sus ojos, pero él dice que entrevistó a las personas que vieron con sus ojos y que recopiló el testimonio de todas estas personas que fueron testigos directos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y las va a poner en orden para que este teófilo, que al parecer es una especie de magistrado, porque lo llama excelentísimo, él pueda tener el testimonio completo de lo que fue el evangelio de Cristo. Así que en el caso de Lucas, no podemos decir que él lo vio con sus ojos, pero sí que él entrevistó a aquellos que vieron con sus propios ojos la vida y el ministerio de Cristo. De hecho, se sabe que el hecho de los apóstoles también fue escrito por Lucas, ¿por qué? Porque empieza de esta manera, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así, En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, esta introducción de hecho de los apóstoles nos muestra que este libro fue escrito por Lucas porque es una continuación del evangelio de Lucas. En el evangelio de Lucas también estaba dirigido a este tal teófilo y se menciona de que contó todo el testimonio de la vida de Cristo y ahora va a seguir contando lo que hicieron los apóstoles. Así que esto es lo que podemos decir acerca de los cuatro evangelistas. Mateo, apóstol de Cristo, Marcos, un discípulo de Cristo, Lucas, un discípulo de Cristo un poco menos allegado pero que entrevistó a los que lo vieron, y Juan, obviamente el que se recostó en su pecho. Ahora, ¿qué viene después? De hecho, de los apóstoles vienen romanos, corintios, gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todas estas cartas fueron escritas, salvo la carta a los hebreos que hay duda pero que casi que seguro que la escribió el apóstol Pablo, todas las escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no anduvo cercanamente con Cristo pero al apóstol Pablo se le apareció Cristo. Vamos a mencionar esto un poquito más adelante. Luego tenemos una carta de Santiago llamado Jacobo, en realidad. En la vida de Cristo vendría a ser, digamos, en los evangelios y en la época de los apóstoles hay varios Santiago que aparecen ahí pero se cree que este Santiago era hermano de Jesucristo. Este es Jacobo. Luego está el apóstol Pedro que fue un apóstol de Cristo que está toda su historia relatada en los evangelios y luego está Judas que se cree también que fue hermano de Jesucristo. Aunque habían varios Judas este se cree que fue hermano de Jesucristo. No de entre los apóstoles pero sí discípulo de Cristo. Ahora, estos son los autores del Nuevo Testamento. Obviamente el apóstol Juan escribió las tres cartas de Juan y escribió el Apocalipsis también. Pero también es un apóstol de Cristo. ¿Qué es lo interesante de todos los autores del Nuevo Testamento? Que todos fueron testigos presenciales de Cristo. Todos fueron personas que no superaron el primer siglo de la era cristiana. Ninguno de estos autores fue del siglo II, del siglo III, del siglo IV, en absoluto. Todos fueron testigos directos de la obra de Cristo. Ya sea que lo vieron en su ministerio público o lo vieron resucitado. O que se les apareció como en el caso de Pablo. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del Nuevo Testamento? ¿Qué es el testimonio directo de aquellos que vieron los hechos de Cristo? Vamos a leer un caso que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37 al 43, donde el apóstol Pedro menciona cuando va a visitar a Cornelio y a su familia y a predicarles el Evangelio a los gentiles. Él menciona cuál es su función como apóstol y todos los apóstoles que fueron testigos de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 al 43, dice lo siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que hizo Cristo, su ministerio, su muerte y su resurrección fueron registrados o testificados por cada uno de los apóstoles, cada uno de estos testigos y Dios les mandó a ellos, a quienes de antemano había preparado, para que fuesen sus testigos. Entonces acá tenemos una pequeña definición de lo que podría ser el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es el testimonio de los testigos presenciales de la vida y el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahora en Hechos de los Apóstoles también, pero vamos a ver el capítulo 13, versículos 26 al 33. Este es el apóstol Pablo predicando en una sinagoga y vamos a ver que habla exactamente de lo mismo. ¿Cuál es la función de los apóstoles y de todos los escritos que surgieron de esa generación del primer siglo? era testificar lo que habían visto y oído acerca de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. Dice, Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo dice que la vida, el ministerio de Cristo, su muerte y resurrección, fue atestiguada, o sea, fue registrada, fue vista por un grupo de testigos en los cuales él no se incluye porque él no vio la resurrección, pero sí vio a Cristo resucitado posteriormente. Él dice que estos testigos ahora tenían la misión de anunciar este Evangelio de la salvación. O sea que, vemos en estos dos pasajes, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo, que se nos define cuál es la función del Nuevo Testamento, atestiguar lo que habían visto acerca de Cristo. Pero vamos a verlo ahora en las palabras de Cristo Jesús. Vamos a ir a Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y vamos a leer del versículo 8 al 9. Hecho de los Apóstoles 1, del 1 al 4, dice así, En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús se les apareció vivo durante 40 días a este grupo de personas que iban a ser sus testigos. Y en el versículo 8 al 9 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, que acá tenemos en palabras de Cristo cuál es la misión de estos apóstoles, de estos discípulos, básicamente de estos testigos. ¿Cuál era la misión de ellos? Atestiguar acerca de la vida de Cristo, de sus enseñanzas, de su muerte y sobre todo de su resurrección. Ellos son testigos presenciales de la resurrección. Jesús se le apareció a muchas personas después de haber resucitado para que atestiguaran acerca de que él había vencido la muerte y de que había esperanza para un mundo que obviamente estaba sumido en la muerte, de que había una esperanza de la vida eterna, de que la muerte podía ser vencida. Este es el Evangelio de salvación. Entonces, esta es la función, digamos, del Nuevo Testamento. Jesús lo vuelve a mencionar esto en Mateo 24, 14, que es parte de las señales de la segunda venida de Cristo. Dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa palabra testimonio es la que define la función del Nuevo Testamento y de todos aquellos que vieron a Cristo muerto y resucitado. ¿Sí? Y vamos a leer otro pasaje que está en Mateo capítulo 23 que para mí es el más importante. ¿Dónde está la validación de Cristo de que este testimonio de estas personas tenía que ser escrito, tenía que ser anunciado como parte de la palabra de Dios, como parte del libro sagrado que se iba a añadir a lo que ya se reconocía como un libro sagrado que era el Tanaj o el Antiguo Testamento? ¿Dónde están esas palabras de Cristo? Bueno, la tenemos en Mateo capítulo 23 versículos 34 al 37 que dice lo siguiente por tanto es aquí Jesús hablando con los escribas y fariseos que los llama hipócritas es aquí yo os envío profetas y sabios y escribas fíjense lo que les envía a Cristo sus discípulos sus testigos que Jesús les dijo vosotros me seréis testigos en Jerusalén en Judea y hasta lo último de la tierra estos testigos iban a ser profetas sabios y escribas o sea Jesús estaba comisionando un grupo de personas que iban a confeccionar el nuevo testamento profetas sabios y escribas si profetas por ejemplo podríamos mencionar al apóstol Juan que vio visiones y las escribió si sabios podríamos mencionar a Lucas que era médico que no recibió visiones entrevistó a los testigos presenciales y guiado obviamente por el Espíritu Santo registró la vida de Cristo si y podríamos mencionar a escribas personas que simplemente tomaron nota si como el caso de Lucas y de otros que simplemente tomaron nota de lo que otros escribieron pero todo este grupo de personas de testigos iban a confeccionar lo que nosotros hoy conocemos como el nuevo testamento entonces dice que yo les envío profetas sabios y escribas de ellos a unos mataréis crucificaréis a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste estas palabras de Cristo no solamente nos dicen que él iba a enviar escribas sabios y profetas sino que habla de que los iba a enviar en esa generación porque porque la la condenación iba a caer sobre esa generación que rechazó el último llamado de parte de Dios sobre Jerusalén o sea que esto nos confirma de que los testigos presenciales de Cristo del primer siglo de la era cristiana estaban autorizados por Cristo mismo y enviados por Cristo mismo a testificar y a pasar por escrito el testimonio de la vida de Cristo para que quede como lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento o sea que si queremos palabras de Cristo autorizando el Antiguo Testamento las tenemos si queremos palabras de Cristo utilizando el Nuevo Testamento las tenemos también ¿si? y en Mateo capítulo 24 versículo 35 está la promesa de Cristo de que sus palabras iban a quedar registradas de que no iban a pasar de que no se iban a olvidar Mateo capítulo 24 versículo 35 dice así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán o sea que Cristo anunció de antemano que sus palabras iban a quedar registradas ¿por quién iban a quedar registradas? por sus escribas por sus sabios y sus profetas en esa misma generación gloria a Dios por eso podemos tener la certeza hermanos de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de estas palabras de Cristo ahora quisiera hacer un paréntesis antes de concluir que tiene que ver con el apóstol Pablo ustedes saben que el apóstol Pablo no fue un testigo presencial de la vida de Cristo él no anduvo con Cristo como uno de los doce ni tampoco anduvo con Cristo como uno de sus discípulos lejanos sino que él más bien en esa época cuando Cristo estuvo en la tierra murió y resucitó y ascendió al cielo él era un enemigo de Cristo entonces siempre estuvo la sombra de la duda sobre el apóstol Pablo y esa sombra de duda permanece hasta hoy si no me creen fíjense en 1 Corintios capítulo 9 versículos 1 y 2 1 Corintios capítulo 9 versículos 1 y 2 el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio y él reconoce de que hay gente de que duda de su ministerio ¿por qué dudan de su ministerio? porque él no estuvo con Cristo con los doce ni tampoco con los setenta que fueron enviados ni con ningún grupo de discípulos de Cristo 1 Corintios 9 1 y 2 dice así no soy apóstol no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor o sea el apóstol Pablo cargaba sobre sí la sombra de la duda sobre su ministerio de parte de muchas personas por causa de que él no había estado en el ministerio terrenal de Cristo ¿si? sino que él cuenta y esto lo cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 3 al 6 también lo cuenta él personalmente en una ocasión que él yendo por el camino yendo el camino a Damasco con cartas de los sacerdotes para arrestar a los cristianos se le apareció una gran luz y una voz del Señor que decía Pablo ¿por qué me persigues? ¿no? y caído del caballo ciego reconoció al Señor Jesús y le dijo ¿qué quieres que haga? entonces a partir de ese momento cambia la vida de Pablo porque él puede ver a Cristo personalmente y él lo dice a esto ¿acaso no vi yo a Cristo? ¿acaso no soy apóstol de Cristo? y esa sombra de la duda aunque ustedes no lo crean hermanos hay personas que hasta el día de hoy la sostienen hay personas que hasta el día de hoy ponen en duda los escritos de Pablo diciendo miren las cartas de Pablo hablan contra la ley de Dios contra tal y tal cosa entonces la gente siembra dudas sobre las cartas de Pablo pero más allá de que tenemos el testimonio de Lucas que es el que escribió hechos de los apóstoles que cuenta la experiencia del apóstol Pablo quisiera compartir con ustedes el testimonio de otro apóstol del apóstol Pedro Pedro estuvo con Cristo Pedro es reconocido como un apóstol de Cristo y el apóstol Pedro habla acerca del apóstol Pablo y esto está en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 para que no nos quede ninguna duda de que realmente Pablo si vio a Cristo si fue testigo presencial de su resurrección aunque no compartió con él su ministerio y su muerte lo vio resucitado y da testimonio de ese Cristo viviente segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16 dice así y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito wow fíjense que tremendo hermanos el apóstol Pedro dice que que Pablo nos escribió no según su propia sabiduría sino según la sabiduría que le ha sido dada o sea que el apóstol Pedro está reconociendo que las cartas de Pablo tienen una sabiduría que no proviene de Pablo sino que le fue dada por el Señor que le fue dada por parte de Dios entonces dice Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen o sea siempre van a tergiversar las cartas de Pablo quienes los indoctos e inconstantes dice como también a las otras escrituras para su propia perdición el apóstol Pedro no solamente dice que Pablo escribió con una sabiduría que le fue dada de parte de Dios sino que compara las cartas de Pablo con las otras escrituras ¿cuáles son las otras escrituras? el antiguo testamento entonces las cartas de Pablo están puestas por el apóstol Pedro como las otras escrituras las cartas de Pablo fueron dadas por sabiduría divina que son básicamente el mayor contenido del nuevo testamento si el nuevo testamento si Pablo si el testimonio de Pablo no es verídico perdemos gran parte del nuevo testamento sin embargo el apóstol Pedro valida el testimonio de Pablo diciendo que fue escrito por la sabiduría divina y compara las cartas de Pablo con las otras escrituras sagradas del antiguo testamento así que hermanos nosotros podemos estar tranquilos y podemos estar con testimonio concreto de que Cristo mismo valida tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento y estos dos testigos que son el antiguo y el nuevo testamento aparecen en el libro de apocalipsis en el capítulo 11 versículos del 3 al 4 y este es un testimonio histórico porque nosotros podemos dar fe por la historia de que hubo una guerra hubo un conflicto contra estos dos testigos durante más de mil años dice apocalipsis capítulo 11 versículos 3 y 4 daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra los dos olivos y los dos candeleros que son los candeleros o los candelabros yo acá tengo justamente un candelabro que son los candelabros lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino estos dos testigos estos dos candeleros que testificaron durante 1260 años vestidos de silicio son la palabra de dios el antiguo y el nuevo testamento que durante toda la edad media fueron combatidos fueron combatidos primero antes de que comenzara el dominio papal fueron combatidos por la roma imperial después por la roma papal y cuando terminaron los 1260 años la revolución francesa quiso acabar con la biblia el humanismo y el ateísmo quisieron acabar con la biblia sin embargo sobrevivieron estos dos testigos aunque fueron quemadas en las plazas las biblias en la revolución francesa sobrevivieron estos dos testigos testificando acerca del amor de dios del don que dios nos dio que fue a través de su hijo que vino a esta tierra que murió resucitó venció la muerte estos testimonios fueron registrados quedaron para nosotros y hermanos podemos tener la certeza de que toda la palabra tanto el antiguo como el nuevo testamento tienen un fundamento y resistieron hasta nuestros días para testificar de ese amor y quisiera terminar con un versículo que está en salmo 119 el gran salmo que habla acerca de la biblia de la palabra pero el versículo 160 porque en ese versículo se nos dice que no solamente el nuevo testamento no solamente el antiguo testamento no solamente las partes que nos gustan de la biblia no lo que nosotros consideramos inspirado sino que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia la suma de toda su palabra es la verdad tanto el antiguo como el nuevo testamento los dos olivos y los dos candeleros que resistieron durante más de mil años son la verdad la verdadera palabra de Dios que Dios la preservó que Jesucristo mismo sancionó el antiguo testamento y mandó confeccionar el nuevo testamento y profetizó que iban a perdurar aunque pasen los cielos y la tierra porque la palabra de Cristo no iba a pasar así que hermanos acá tenemos un fundamento bíblico para la pregunta que muchas veces nos hemos hecho y que quizá no nos hemos parado a meditar como sabemos que la biblia con el antiguo y el nuevo testamento son la palabra de Dios porque la misma palabra el mismo Cristo Jesús así lo ha dicho hermanos bueno que tengan un feliz sábado espero que les sea de bendición y que Dios les bendiga